...salvar con las nuevas subas. Ricardo, de luz y de gas para septiembre y octubre. Sí, si bien oficialmente no está definido todavía cuál va a ser el porcentaje, se asegura que va a ser no menos del 25%. En el programa La Cornisa, que conduce Luis Majul por América TV, el ministro Iguacel, Javier Iguacel, confirmó precisamente esto, ¿no? Aumentos de tarifas de luz y gas en septiembre. ¿Qué dijo Iguacel para justificar estos incrementos? Si no hubiese habido las correcciones tarifarias que hay hoy, tendríamos un déficit fiscal imposible de manejar. Nunca hubiéramos logrado en esta turbulencia mundial que se combinó con la sequía y que nos puso débiles tener el paraguas inédito del Fondo Monetario Internacional. Están negociando con las distribuidoras de gas y de electricidad lo que va a representar este aumento. Pero ya estaría prácticamente decidido 25% de incremento. Otra cosa que está en duda es cómo vamos a poder pagarla. Si en forma desdoblada, es decir, en cómodas cuotas, como se está haciendo ahora con las tarifas de gas, o de una sola vez. La versión es que en este caso no habría desdoblamiento porque en el caso de las tarifas de gas se producen en una época de bajo consumo de este combustible. Al menos en este sector de la distribución o el suministro de gas por redes, se pagaría en una sola vez. ¡Gracias!